Muchas gracias, somos Aferia. No es que nos vayamos, sino que eso, que hablamos en un desplacito. Aferra a Javi. Bueno, preguntas, típicas preguntas. ¿Estás oyendo bien? ¿Por ahí? ¿Sí o qué? Se la ponen una a otra, chaval. Échame la mano, échame la mano. Bueno, disculpad el palo. Buenito tema, es nuestro. No te quieras, maestro. No te quiero. No te quiero. No. No te quiero. ¡Gracias! 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 y es la primera y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!